... Hasta el día de hoy, seis huecos han caído sobre Trujillo. La activación de la quebrada San Ildefonso inundó las principales calles del distrito y dejó la plaza de armas llena de lodo. Grandes montículos de tierra se ven en la ciudad, a donde el agua superó el metro de altura. A diez minutos de aquí, otras zonas como el cementerio de Mampuesto y Río Seco en el Porvenir han sido sepultados por el barro. ¿De cuánta altura estamos hablando que se ha visto el guay? La última que fue antes de ayer llegó hasta más de dos metros de altura. Si usted puede enfocar ahí, ahí está la seña de la esquina, el lodo, ahí está esa altura, casi prácticamente todo el primer piso. Para que tengan una idea de qué tan dañadas están las viviendas aquí en el Porvenir, vamos a ingresar a la casa de la familia Ramírez. Miren, el umbral de la puerta es este. ¿A qué altura estamos? Y de esta manera vamos a ingresar. Todo está lleno de arena. Y aquí ellos han hecho un surco para que el agua pueda salir. Sin embargo, necesitan maquinaria pesada y necesitan autobombas para poder sacar todo el agua emposada al interior de sus casas. Todo ha quedado prácticamente convertido en una laguna. Todo el primer piso, señor, ha quedado así como lo estamos viendo. Así, señorita, todo ha quedado hecho un desastre. ¿Aquí ha colapsado también el desagüe, señor? También, por eso queremos las bombas para que vengan y salgan todo eso de acá, porque mire cómo está dentro. Ahí dentro todavía está en el nivel más alto porque no puede salir el agua, no hay cómo en forma de entrar. ¿Eso era la cocina? La cocina, está todo destruido. La refrigeradora de cabeza, la cocina, todo. Todo está dando vuelta, todo está dando vuelta. Las puertas principales de las viviendas han sido bloqueadas por la gran cantidad de arena que el huaico trajo consigo. Las ventanas del segundo piso se han convertido en el acceso a sus casas. ¿Es la escalera? Sí, sí. ¿Y ahora tiene que entrar y salir? ¿Qué nos queda? No hay otra forma. Necesitamos bombas para poder sacar el agua. ¿Hasta dónde está el agua dentro de su casa? Puede pasar usted hasta arriba. La población pide a las autoridades maquinaria pesada que les permita retirar la arena y el lodo que han convertido sus hogares en pantanos. Gente voluntaria que viene acá y nos apoya con desayuno, con almuerzo, con leche en la tardecita. Desde la municipalidad no tenemos ningún apoyo hasta el momento. Que esta de acá nos ayude el consejo con maquinarias, nos ayude bolquetes. Menos mal que ayuda de comida, de eso, aunque sea de cualquier cosita agüita, hay de otras personas humanitarias que quizás no tienen grandeza, pero con su voluntad nos ayuda. De verdad, hasta ahorita no, no tengo ni una respuesta del alcalde. Soy trabajadora del municipio. Nada. No se ha negado totalmente. Pues ahora yo quiero ayuda, tanto para mí como para todos mis vecinos, de verdad. Acá es alcalde, es que por las puras, es alcalde, ahorita ya la gente ya no debe votar ya por esto. ¿Se siente abandonado? Claro, claro. Ya no debe existir alcalde, se siente, porque son, ya jalan la plata nomás y no, y nunca hacen nada, pues. Esta parte del país se mantiene en vilo ante el anuncio del cenario que en estas dos últimas semanas las lluvias continuarán.